Pongas a grabar que ya está, viste, papito. Yo está, vos. Ah, ah, hazte el ritmo. Dice Blanco, uno de estilo, dice, de la misa selección. Y este año no me voy a quitar, dice, dice. Si Blanco le hice vota, en diri, 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 yo soy yo. Si Blanco le hice vota, en diri, diri, yo soy yo. Y si ella se menea, te mueve y te toquea yo. Y si ella se menea, te mueve y te toquea yo. Y diri, 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 hola, que yo la pido a matar. Y diri, 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 hola, que yo la pido a matar. Escuchen al bonito, mira, en el diri, diri. Un saludo, hago grito y cantin de fin. Decíganla, me las amigas, en el viking. Y recuerda que te pregunto, mira, que te la mía. Así que va a decir, ya se está tan grande como los rojos de chacón. La chucha no sé por qué no la he visto, pero vamos a la cama a divertir. No eches, echa pa'lante y no eches pa' atrás. Este es el tanto el que te viene a cantar. Le canta a la niña que tiene buen cuerpo, pero cuidado, sí, porque eso vuelvo yo. A las mujeres que tengan buen cuerpo, que se preparen que por ahí voy yo. A las mujeres que tengan buen cuerpo, que se preparen que se lo quiero yo. Ya estoy ready, ya estoy ready para hacer el sexo. Yo lo que quiero es un poquito de esto. Ya tú sabes cómo es el proceso. Yo te voy a meter en mi dan de coso. Cuando lo meto es ahí que yo gozo. Y leche blanca para ti es que yo gozo. A las mujeres que tengan buen cuerpo, que se preparen que por ahí voy yo. A las mujeres que tengan buen cuerpo, que se preparen que se lo quiero yo. Blanco, blanco me pidieron acción, blanco, blanco me pidieron acción, blanco, blanco de la misa en 22, blanco, blanco me pidieron, dice. Y mi gente quiere Frasco, Frasco le voy a dar, dice Frasco esto es más fuma. Y esto voy, porque me gusta fumar. Hizo voy, porque me quiero arrebatar. Hizo voy, porque yo quiero vacilar. Hizo voy, porque todo el mundo viene. Hizo voy, porque me quiero arrebatar. Hizo voy, con poquito atras , jizo voy, con gran corillo a arrebatar. Y mi gente que el paso a paso le voy a dar y de compilas todo esto va a fumar. Y mi gente que el paso a paso le voy a dar y de compilas todo esto va a fumar.